Se fue humillada de Masterchef Celebrity y hoy es la nueva integrante de Venga la Alegría. Una de las más polémicas conductoras de televisión y que participó en Masterchef Celebrity se unirá al matutino de TV Azteca como nueva conductora en la primera semana de julio del 2024. La final de Masterchef Celebrity cada vez está más cerca, por lo que muchos famosos han tenido que decirle adiós a la cocina del Riti de TV Azteca. Laura Bozzo fue una de ellas, quien salió humillada del show luego de ardos semanas de competencia. Sin embargo, el matutino de la misma televisora, Venga la Alegría, le está dando la oportunidad de unirse al equipo como nueva conductora. Este año la famosa presentadora de televisión y abogada, Laura Bozzo, decidió unirse al Riti de cocina más entretenido de México, Masterchef Celebrity. Senada tras semana le demostró a la audiencia y a los jueces sus grandes habilidades dentro de la gastronomía, pero eso no fue suficiente para que llegara a la final, ya que por desgracia terminó abandonando la competencia de manera voluntaria. Tras su estrapitosa salida de Masterchef comenzó a circular el rumor de que Laura Bozzo se uniría al gran equipo de conductores de Venga la Alegría. Hasta el momento se desconoce el papel que tendrá dentro del matutino, pero los usuarios en redes sociales ya comenzaron a opinar acerca del tema y señalan que era obvio, ya que Bozzo tuvo que firmar un contrato de exclusividad. De acuerdo con la información que circula en sitios de especulaciones, se dice que en la primera semana de julio, Laura Bozzo será la nueva conductora en Venga la Alegría, el famoso matutino de TV Azteca, en donde tendrá de compañeros Sergio Sepúlveda, Luceriana González, Mauricio Barcelata, El Capi Pérez, Tabata Jalil, Cristal Silva, Jiménez Longoria y Enrique Mayagoytia. Hasta el momento se desconoce cómo será la participación de Bozzo dentro del matutino, pero en redes los internautas se cuestionaron si la nueva conductora podría aumentar o disminuir el rating del programa, que solo sigue cayendo en decadencia, porque a los televidentes ya no les hace interés como hace años. Cabe recordar que Bozzo tiene fama por haber estado envuelta en muchas polémicas y pelearse con muchas personalidades del mundo de la parándula, motivo que hace cuestionar la decisión de la televisora. Y pues bueno, una vez más Laura Bozzo fue la protagonista en un momento muy polémico por su salida de MasterChef Celebrity, todo sucedió en la emisión del capítulo 13 de junio, cuando luego de que todo le saliera mal en la cocina, mejor decidió abandonar por voluntad propia el rating, lo cual ya sabemos, pero bueno, en cuanto al tema de si va a ser conductora o no, yo creo que no es muy buena idea, no creo que vaya a aguantar carrilla, va a provocar conflictos entre sus compañeros, y pues bueno, el capi le va a tirar con todo y no se va a aguantar. Pero bueno, en fin, todo sea por conseguir rating, veremos cómo es y dónde es donde la colocan, pero no creo que sea buena idea. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.